Es el lenguaje universal, una fuerza unificadora. A veces me hace reír, otras me hace recordar, y casi siempre me hace bailar. La música es mi fuerza, es mi compañía. La música es mi vida. Aquí comparto con artistas que con su música hacen que nuestra vida sea un poco mejor. Te invito a que te sientes con nosotros. Te invito a un té para tres con VidaLexus. Hola, nosotros somos Bomba Estéreo y los invitamos a Té para tres. Hola, ¿cómo estás? Rico Berte, hola, Simón. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Lee, aquí te preparo tu tecito verde. Bienvenidos a Té para tres. Gracias. Toda persona que me conoce, me conoce bien, sabe que una de mis bandas favoritas es Bomba Estéreo. Pero quien mejor lo sabe es la misma Lee. Sí, es cierto. ¿Qué sabe? Tú eres bien fan y yo soy bien fan. Porque es un ritmo diferente, porque nos hacen bailar, nos hacen feliz. Así que vamos a compartir la historia de quién es Bomba Estéreo con esas personas que aún no saben la historia de quiénes son ustedes. Bueno, Simón, empecemos contigo porque desde los comienzos de Bomba Estéreo fue tu idea, fue tu creación y Lee aún no estaba para eso del 2005. Digamos que surgió como una inquietud que yo tenía hace rato con la música colombiana, con encontrar como cuál era el sonido colombiano nuestro, sabes, como de nuestra generación. Porque el sonido colombiano está muy claro que es la música tropical, el vallenato, la salsa, toda la música folclórica que ha existido, toda la historia en Colombia. Pero un poco nosotros como jóvenes, yo como joven en esa época, 2005, 2006 en Bogotá, estaba tratando de indagar cuál era el sonido que nos identificaba a nosotros, que no era ni muy tropical, ni demasiado electrónico, ni demasiado rockero, ni demasiado reggae, sino era como un híbrido entre todas esas cosas, ¿no? Entonces, básicamente comencé a escuchar mucha música de esa, a hacer fiestas como DJ en donde ponía desde champetas y cumbias hasta salsa, música electrónica, hip hop, era como todos los inicios de todo este movimiento que ahora está como muy establecido que es música urbana. Hay fiestas donde ponen toda esta música mezclada con música electrónica. Un poquito nosotros arrancamos eso ahí en Bogotá y eso me llevó a buscar un sonido ya propio, meterme en el estudio y ver, bueno, entonces con toda esa música que estoy escuchando y toda esa música que me está influenciando, ¿qué puedo hacer? Y comencé a mezclar una cosa con la otra en el estudio, como estos beats, cómo va a sonar este ritmo de cumbia mezclado con estos beats de música electrónica, o cómo va a sonar este ritmo de cumbia con una guitarra de reggae encima, etcétera. Entonces, así fue como armándose un sonido y una sonoridad que ya luego se volvió más propia, por así decirlo, agarró como una cara y ya comenzó a hacer como un proyecto. Paralelo a esto, Lee tiene su carrera como rapera, como cantante. Sí, de hecho, pues yo en realidad no tenía una carrera, yo empecé a cantar realmente como más estéril, pues empecé a cantar como con una banda de amigos justo antesito. Pero, pues la banda apenas estaba empezando y era algo más como no tan serio, digamos. Y sí nos encontramos en una fiesta, la primera vez que nos vimos, de hecho, tocábamos juntos. Él tocaba con su proyecto y yo tocaba con el mío. Pero hasta ese momento, no sé, como yo en realidad no tenía una carrera. Yo no pensaba que iba a ser cantante. No, no, para nada. Entonces, ahí nos encontramos la primera vez en una fiesta y hablamos como de hacer algo juntos. Simón, tú la escuchas y ahí tú dices, espérate, como que hay un futuro aquí, me gustaría colaborar con ella. ¿Cómo surge la colaboración? Yo sé que tú estabas trabajando en un disco y haciendo diferentes colaboraciones. ¿Cómo lo traes a Lee, al proyecto? Sí, digamos que yo ya estaba como buscando varios cantantes, sabes, como tratando de ponerle ya voz. O sea, hacer el proyecto que tenía, que era música electrónica, hacerlo más banda, más formato canción. Entonces, en el disco que estaba haciendo en ciertas canciones dije, bueno, acá podía funcionar un cantante y hacer de ese tema que no sea un track, sino ya una canción como con estrofas, coro, etc. Y hubo varios invitados y Liliana cantó sobre una de esas y fue como la que mejor encajó. Tú solo, tú, a mí me gustas solo tú, cuando en la pista tú empiezas a bailar, ten el poder de convertirme en real, cuando mi cuerpo se mueve. Entonces se funcionó, sabes, fue como inmediato, fue una cosa más musical, sabes, como más orgánica. Sí, también, como una química y qué hubo, porque en realidad yo ni siquiera cantaba cumbia, pero se nos había ocurrido. Un amigo, en realidad, que fue el que nos conectó a nosotros, fue el que me dijo, oye, pero tu voz es como de cumbia. Todo era como catarcoma y como era el referente que yo tenía, porque en realidad no había estudiado música ni nada, sino mi referente era la cumbia. Y Simón necesitaba una cantante de cumbia. Pero yo me imagino que por la misma naturaleza de su trabajo él no quería una tradicional. Sí, una artística de cumbia. Quedaba ya de pronto muy tradicional. Entonces, como yo en realidad simplemente estaba empezando y canté cumbia, creo que eso fue como lo que funcionó, que en realidad estábamos como en la misma página. ¿No tenías muchas inseguridades tú, ya que no tenías tanta experiencia? No tenía ninguna inseguridad porque no tenía ninguna expectativa. Tú voy a hacer esto por diversión. Sí, o sea, yo como que, bueno, chévere. ¿Y a ti no te daba miedo eso, que ya no tenía tanta experiencia, o tuviste el futuro en ella? No, yo simplemente lo veía como un experimento. Veía el potencial. Sí, yo la pasaba, ¿sabes? La pasaba bien haciendo esa música y nunca estaba pensando muy seriamente que esto se iba a volver una profesión como lo que es ahora, sino que simplemente hacía mi música y buscaba lo que sonara bien. ¿Qué está pasando en Colombia que hay tanta buena música y hay tantas buenas bandas saliendo de Colombia? ¿Qué le dan de comer a ustedes? De todo un poquito. Yo creo que siempre ha sido así. Colombia es muy rico culturalmente. Lo que pasa es que no había tenido la posibilidad de mostrarlo ante el mundo. Ahora sí. Colombia tiene muchas regiones diferentes, muchos colores. Como dices tú, ¿de qué nos alimentan de todo un poquito? Hay de todo, hay de todo. Hay desierto, hay río, montaña, mares. De todo lo que tú quieras hay en Colombia. Es un país súper diverso, tanto físicamente como culturalmente. Entonces hay mucha música. Hay Pacífico, Atlántico, imagínate. Entonces hay música caribeña del Atlántico, del Pacífico, de todos lados. Entonces eso crea como un mix que es interesante y que la gente al final lo quiere mostrar. Ya se ha venido mostrando pero como te digo no había tanta posibilidad de traerlo o exportarlo al mundo. Porque era muy cerrado, sobre todo Colombia con toda su historia y toda la historia de la violencia. Y eso siempre había sido un poquito como guardado ahí. Porque si no ibas no sabías en realidad. Pero ahorita es impresionante porque todo el mundo quiere ir a Colombia. Yo estoy loca para ir a Colombia. Todo el mundo quiere ir a Colombia, todo el mundo quiere visitar Colombia. Y a mí la gente dice, wow, porque es un país que tiene tanto para ofrecer. Y creo que pasó eso. Cuando le dieron la oportunidad de mostrarlo al mundo, simplemente lo mostró y ahora... Pero yo creo que mucha responsabilidad de eso fue gracias a ustedes. Porque ustedes sí sacaron ese sonido de más alternativo, más diferente, como tú dices, más de nuestra generación. Lo sacaron fuera de Colombia. Porque en Estados Unidos fue que yo los conocí a ustedes. Colombia tiene mucha gente y afortunadamente hay música muy diversa, ¿no? Tú encuentras desde alguien como Shakira que hace a nivel mundial hasta cosas súper alternativas, ¿no? Está como toda la gama. Está desde lo más tropical, la salsa o el vallenato, hasta bandas de rock. Entonces, es ese abanico, ¿sabes? Como esa riqueza que tenemos, cultural, que hace que sea un país muy fuerte artísticamente. Blow Up es el disco que, en verdad, blowed you guys up. Porque los puso ustedes en el mapa. ¿Cómo es que llegan a Estados Unidos con este disco? Mira, fue muy loco. Fue... Todo el proceso de Bombastere hacía muy bonito y muy orgánico, ¿sabes? Nada ha sido súper planeado, por ejemplo, cuando grabamos... Esto como pasito a pasito. Pasito a pasito. Cuando grabamos Fuego ni siquiera sabíamos que ese iba a ser el single, ni la canción que nos iba a dar a conocer en todas partes, sino que simplemente la hicimos, y la hicimos fuerte, y la tocábamos con mucha energía en los shows, y la gente se fue como contagiando de eso. Entonces, Blow Up fue un poco una consecución de... Yo ya había establecido como una relación con National Records, acá en Los Ángeles, con el volumen 1. Y luego, cuando hicimos Blow Up, a Tomás le encantó. Entonces, fue la manera en que entramos poco a poco en Estados Unidos y que abrimos el circuito de festivales, porque vinimos al LAMC en Nueva York. Y golpes de suerte y del destino, ¿no? Como precisamente en el AMC tuvimos un chance de tocar en el Central Park, en Calle 13, porque otro artista canceló, entonces nos dijeron a nosotros. Y bueno, y una cosa llevó a la otra, ¿sabes? Fue como que una cosa lentamente fue llevando a la otra, y de repente ya estábamos tocando por todo el mundo. Así que, ¿creen que hay un elemento de suerte? Totalmente. Pues, yo creo que el universo es perfecto con sus tiempos y sus cosas, ¿no? Yo creo mucho en los tiempos del universo, y creo que fue así. Fue un momento en el que tenía que suceder eso por algo y lo necesitaba... No sé, lo necesitábamos todos. Y fue así, fue el momento que... Mágico en el que sucedieron las cosas. Acompáñanos en la búsqueda de la perfección musical. En Vida Lexus presenta Té para Tres. Ven, quédate también hasta que salga el sol. Bailemos hasta que no suden los pies. Yo quiero ser tu piel, convertida en sudor. Bailando hasta perder el control. Luego del LAMC, ¿qué pasó? Se abrieron tantas puertas, ¿no? Sí. Muchas del LAMC dio pie a que, bueno, mucha gente más nos conociera. Ese mismo verano fuimos a hacer unos festivales en Europa muy claves. Fuimos a Roskilde, fuimos a Lowlands y a otro par más pequeños. Pero esos festivales dieron pie a que más festivales luego nos llamaran. Y entonces íbamos a otros festivales y otros festivales. Y fue como una bola de nieve, ¿no? Claro. Pero ¿cómo está afectando esto la vida de ustedes también? Porque no se esperaban tanto éxito. Lee, tú no pensabas que ibas a ser cantante. Así que ¿cómo está afectando esto la vida de ustedes, la vida más personal de ustedes? Yo nunca pensé que iba a ser cantante, pero siempre quería viajar. Pero el mundo, ese era mi sueño. Y además mi vida tampoco fue muy normal nunca. Entonces una vez me adapto fácilmente como también a todos estos cambios. Yo lo he disfrutado bastante, creo que todos los hemos disfrutado bastante. A veces uno se cansa porque pues es too much. Y además que es como, no tienes rutina, no tienes en realidad una vida normal, como te digo. Pero te vas adaptando con el tiempo. Solo que cuando no te ha pasado antes, cuando tú no tienes esa expectativa, puede ser un poco como que estás perdido en el tiempo y en el espacio. Pero yo creo que hemos sido muy felices con la vida que llevamos y muy afortunados. ¿Cómo ha cambiado? Tiene un nuevo disco ahora que salió hace como dos años. ¿Cómo ha cambiado, dicen ustedes, el ritmo de Bomba Estéreo? Pues ha ido evolucionando. Digamos que Bomba Estéreo nació como una propuesta de cumbia con música electrónica. Hoy en día es otra cosa, ¿no? Ya hemos evolucionado, hemos experimentado con otros ritmos. Ya pienso yo que hay un sonido que es como propio de Bomba Estéreo, que no tiene quizás mucha relación con la cumbia, aunque eso está ahí, pero ya no es como tan directamente eso, ¿sabes? Y eso a través de los discos es lo que hemos buscado y lo que estamos buscando para el disco que viene. Ok. Sí, porque con Elegancia Tropical también se van un poquito más, más mellow. Más tranquilo, ¿no? Como más romántico, un poquito más larga las canciones también. Y sí, pues uno como artista busca eso, ¿no? Siempre estar evolucionando y no quedarte en un mismo lugar porque se vuelve aburrido. Ya había empezado una rutina de tener un año que hacer un show con el mismo disco para tú seguir disco tras disco perpetuando eso, ¿no? Entonces tú buscas un poquito que cada disco sea una manera diferente de decir lo mismo. Pues eso viene a la próxima pregunta. Fuego es como el himno de Bomba Estéreo. Definitivamente. Lee, ¿cuántas veces te has cantado esa canción y ya no te...? No sé. Pues casi que el número de shows que hemos hecho en la historia porque siempre la tocamos. Obvio, más vale porque si no a la audiencia le dará algo. No te... O sea, ¿cómo la mantienes fresca? No la mantengo fresca, la quiero tocar más nunca, no. Pues yo quisiera hacer otra versión. Sí, es un reto hacerlo. Es la versión de siempre. Es difícil porque a la vez, tú sabes que es la canción que a todo el mundo le gusta, que a todo el mundo bailar, pero también es como, otra vez, sí, tocarla. O sea, pero es lindo porque Fuego tiene esa... O sea, Fuego tiene algo que nosotros no hemos sabido que es. Que es como una energía con la cual la gente se siente identificada. Creo que es algo subliminal que hace que la gente se mueva. O sea, desde la primera vez que la tocábamos, cuando tocábamos en barcitos así de chiquitos, del tamaño de esta sala, y la gente tumbaba, o sea, caía agua al techo, literalmente. Y era como, wow, esta canción tiene algo. Y la idea sí tenía algo. O sea, la canción traspasó sin ser... Nosotros una banda mainstream y sin haber, digamos, que llegado a la radio, radio mainstream, pues traspasó todas las barreras de la música independiente. O sea, llegó a programas de televisión, películas, series gringas, colombianas, de todos lados. Entonces, es como que... Hay que tocarla. No, y en ese punto uno aprende a veces que no, a veces ni siquiera depende de uno, sino de los fans. Y los fans quieren oír eso. Yo quisiera un día sentarme con Mick Jagger y decirle cómo va a ser con satisfaction, ¿me entiendes? Lleva 50 años tocándola y seguro la tocan todos los shows. Si tratan de comparar, por favor, Mick Jagger y Rolling Stone como... Yo comparo, comparando como en tiempo, ¿no? Cuántos años llevará él tocando esa canción, ¿no? Es como... Y cuántas veces, ¿no? Y la toca porque los fans la quieren oír. Claro. Entonces, un concierto bomba, estaré sin fuego, quizás no es lo mismo porque los fans la quieren oír. Entonces, uno la toca. Y ustedes siempre se han distinguido por esa energía que tú bien mencionas, pero al principio me imagino que no todos los shows tenían esa energía o siempre lo han tenido. Siempre, 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 siempre. Ay, es que sabían ustedes, tenemos algo aquí, tenemos una joyita aquí. Sí, es un poco... Y es una combinación de cuatro, ¿sabes? De cuatro piezas que también orgánicamente nos encontramos, que somos Liliana y yo. Bueno, lo hago Kiki y Julián y finalmente se volvió una formación de banda que es muy clásica, que es bajo, guitarra, batería y voz. Y yo pienso que eso es muy fuerte y se siente lo que cada uno pone en el escenario, porque somos cuatro poniendo como una energía, ¿no? Liliana está como... Si no lo ven en términos de ejército, ya es la primera línea, ¿no? Pero detrás vienen las otras líneas y eso hace una energía muy poderosa que es la que se transmite hacia la gente. Bueno, estamos en los estudios de Red Bull aquí en Los Ángeles. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? Bueno, una colaboración, Red Bull tiene algo muy chévere con la música, que es que están comenzando a hacer links, ¿no? Entre artistas y... Diferentes productores. Y músicos y productores. Entonces, es como facilitar los encuentros. Facilitar los encuentros entre, no sé, Estados Unidos y Latinoamérica, Europa y Latinoamérica, o viceversa. Y hoy, precisamente, estamos acá haciendo una colaboración con Dave Nada, que es un DJ de acá de Los Ángeles. Que nos encanta. Que nos gusta mucho. El creador del Bombatón. Estamos en los estudios de Red Bull en Los Ángeles con Bomba Estéreo, pero él no es parte de Bomba Estéreo. Estoy con Dave Nada, que es productor, y hoy va a estar colaborando con Bomba Estéreo. Dave también es el creador del movimiento de Bombatón. ¡Qué bueno tenerte aquí! Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. I'm excited to have you on the show, and I'm excited to see the collaboration between you and Bomba Estéreo. Why did you say yes to this opportunity? Honestly, how can you say no? I mean, Bomba Estéreo, they're legends, and I've been fans of them for so many years, and this was, like, the first time I actually got to meet the whole band. And it's, I don't know, like, me and Liliane, like, we wanted to work together for so long, and this is, like, a perfect opportunity. You just vibed, right? Yeah, yeah. Their whole sound and their whole energy is something I've always wanted to be a part of. They're just super dynamic. I think, yeah, I think there's a lot of, like, energy, too, because Bomba Estéreo has their own unique energy, and then from meeting you now, I can feel that. So it's like, I know, exactly. I can feel that, like, connection with the energy between you guys. So what happens in the studio? Like, what's going to happen today between you and Bomba Estéreo? How does that chemistry go about since you guys haven't worked together before? It's always a gamble at first, because you don't really know, and like I said, this is my first time meeting the whole band, so I was super excited. So, yeah, before even, like, you know, the minute I got in and we met everything, I was like, hey, guys, I got these ideas. Right, okay. Let me know what you think. No pressure. Like, if you like it, like, cool. If you don't, it's all good. So, yeah. Have you liked it? Yeah, yeah. There was one of the tracks that they were really into, so now we've been spending all afternoon developing it. So how do you, like, usually when you're producing, are you in the console or, like, what are you doing? Right now, like, James is the engineer. Okay. So he's pretty much in charge of, like, the manning of the console and the boards, like, punching people in to vocals or instrumentation. And, yeah, just, like, in general, arranging all the clips, all the tracks that make up the song. Like, basically here, like, like, for example, I have all, like, the rhythms and instrumentals or just beats. And I'll just transfer it to his computer so that way he can, like, set it up on Pro Tools. Y luego, yo hago una voz. Yo quiero ser tu piel, convertida en sudor, bailando hasta perder el control. Por último, Libra, ¿qué haces música? Para comunicar. Ya lo entendí después de tanto tiempo. Ay, qué, me tocó esto y en realidad no lo sabía. Y la verdad es que somos un instrumento de comunicación, creo, de la divinidad hacia la gente. Entonces creo que es como, soy el instrumento y somos el instrumento con el que podemos comunicar bonitas ideas y pensamientos a la gente. Simón. Y bueno, yo, cuando hago música, creo que encuentro como la felicidad en el momento de hacerla, de crearla. Es como el momento más plácido de mi vida, donde me olvido de todo y simplemente uno se está dejando ir por los sonidos y por las frecuencias, independiente sea lo que sea que se va a convertirlo en una canción, un disco. Ese poder de la música es lo que me hace seguir haciéndolo. Bueno, pues salud por eso. Muchas gracias por ser parte de Té para 3. Salud, gracias. 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 La música nos transporta a lugares inimaginables. Vamos de costa a costa en búsqueda de la perfección musical con artistas emergentes que comparten con nosotros sus pasiones. Aquí exploramos nuevos sonidos y adentramos en la vida de talentosos músicos mientras compartimos un té. Quédate con nosotros y descubre música nueva e historias que inspiran en este próximo segmento de Vida Alexis presenta Té para Té. Es el lenguaje universal, una fuerza unificadora. A veces me hace reír. Otras me hace recordar. Y casi siempre me hace bailar. La música es mi fuerza. Es mi compañía. La música es mi vida. Aquí comparto con artistas que con su música hacen que nuestra vida sea un poco mejor. Te invito a un té para tres con Vida Alexis. No hay muchos días que no te puedo mirar. Eres mi adicción. Eres mi ascensión. Chiquita y linda estoy tan lejos. Y ya sé que este maldito amor de ti me va a separar. Y ya sé que este maldito amor de ti me va a separar, que soy jugando. Soy E.J. Dávila, catador profesional de té, y estás en Té para tres. Estoy jugando con un fuego, al pensar en volvete el mal. Hola. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. A Té para tres, salud. 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 Hoy con nosotros aquí en Té para tres, desde Puerto Rico, mi hija bonita, E.J. Dávila y Terror Amor. Por fin, porque como me ha pasado con varias bandas ya, llevamos tiempo platicando sobre lograr este episodio y se nos dio. Se nos dio. Estamos en Los Ángeles, en la oficina de Nacional Records, que es la disquera ahora del proyecto solista de E.J., que es E.J. Dávila y Terror Amor. Bueno, comencemos desde donde se supone que se empiece, no desde el principio. ¿Cómo fue que entraste en la música, E.J.? Guau, yo llevo, no sé, llevo haciendo música desde los 13 años. Sí. Y llevo en banda desde los 13 años y desde hacer rock a producir hip hop y hacer rock and roll, de todo eso. Bueno. Muchos años. Muchos años. Sí, no podemos decirlo. ¿Y ustedes? Lola, ¿cuándo tú empezaste? Yo bailaba cuando chiquita, después hice la transición, DJ colaborando con Panas y eso es básicamente ahora. ¿Y ustedes, Dani? Yo llevo toda mi vida, yo siempre estaba haciendo cosas de música, desde que estuve en high school, distintos inventos, desde hip hop a banda. Realmente no estaba en una banda desde hace como 6 años o 7 años. Y Arnaldo me llamó para Dávila la primera vez que estaba haciendo el primer lineup original. Yo tenía otra banda y como que estaba ocupado y qué sé yo, le dije que no podía en el momento. Y ahora esta segunda vez que me llamó para este proyecto, la situación obligada, pero ahora es que le estamos dando duro. ¿Y Nelvin? Pues yo desde séptimo grado. Yo por la música, tocando batería, haciendo música. Como séptimo grado son como de los 12 años. Y nada, tocando desde toda la vida me ha gustado esto y haciendo lo que me gusta. Y en muchas bandas, en muchas bandas, en muchas bandas. Hasta que Arnaldo, que es del corillo, me llamó para hacer esto. Arnaldo es AJ. Estaba por supuesto en la banda Dávila 666, que fue muy exitosa y estuvo de gira por todo el mundo. Una de esas bandas muy únicas que sale de la isla de Puerto Rico representando un género distinto, no muy popular. Claro. Sin embargo, se dieron a conocer en el mundo. ¿Por qué decides irte por tu cuenta y tener este proyecto como solista? En Dávila 666 nosotros estuvimos tocando alrededor de 10 años. Y nada, como todo, todas las cosas en la vida tienen un momento. Y pues Dávila 666 tuvo su momento y yo tenía la necesidad de hacer esto y rodearme de personas diferentes. Así que nada, ¿sabes? Los cambios son buenos. Yo creo que los cambios son sanadores también. Aunque Dávila 666 hubiese salido, yo iba a hacer esto como quiera. Tenías ese llamado entonces. Sí, no, ya tenía los proyectos. Y pues obviamente, ¿sabes? Todos los que tocan en el grupo son mis hermanos y mis hermanas. Nos conocemos desde años. Y nada, yo empecé a le dije a Dani, Dani, voy a hacer esto. ¿Sabes? ¿Quieres participar? Se lo dijeron. Hola, ¿quieres hacer esto? Jory, ¿quieres hacer esto? Don Ervin, ¿quieres hacer esto? Ameth, ¿quieres hacer esto? Y todos dijeron que sí. Claro. Es increíble que solamente llevan un año y ya han viajado la mayoría de Estados Unidos. Sí, hemos hecho todos los Estados Unidos enteros, ¿sabes? México. Ahora hacemos Argentina, hacemos Canadá. ¿Y tú crees que eso es por todas las puertas que te abrió Dávila 666? Claro, definitivamente, ¿sabes? Y el trabajo, ¿sabes? El trabajo, ¿sabes? El trabajo siempre abre puertas y obviamente es buena música. Y nosotros somos, ¿cómo se llamó? Troopers, así. Son soldados ahí. No nos quejamos. Dormimos en el piso, así tenemos que dormir en el piso. Y tocamos, ¿sabes? Es lo que nos gusta a nosotros y vivimos para hacerlo. ¿Cómo diferencian ustedes el sonido de Dávila 666 versus ella y Dávila en Terror Amor? ¿Sabes? Yo escribía música en Dávila 666 y obviamente siempre va a estar esa influencia, ¿entiendes? Pero yo creo que Terror Amor cubre muchísimas otras cosas que Dávila no cubría. Es mucho más experimental en el sentido de jugar con equipo, sonido. Así que, o sea, mantiene esa misma energía energética de Dávila 666, pero obviamente tiene un millón de influencias diferentes a las que tenía Dávila 666. ¿Tú pensabas que ibas a tener el éxito que estás teniendo ahora mismo? O sea, solamente un año, gira por todo el mundo, estás con National Records, que es uno de los labels indie más importantes. Pues de verdad, ¿sabes? No pensaba, yo sabía que, ¿sabes? El disco está buenísimo, sabía que todo iba a salir bien, pero no pensaba que iba a ser tan rápido. Y fue, le ha sido, ¿sabes? Agradezco siempre al universo por la oportunidad porque ha sido súper rápido, ¿sabes? Cómo han pasado las cosas y cómo se ha desarrollado todo, así que... ha sido bueno. Háblennos más de eso, del estilo de vida de ustedes, ¿cómo es? Para aquellas personas que no están muy familiarizados con la vida de verdad de rock'n'roll más punk. Pues nada, nosotros salimos de tocar y nos vamos a dormir a las casas, a las ocho. Hacemos muchas oraciones. Es fuerte, o sea, hace cosas. Pero para que tengas una idea, por ejemplo, como que estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Ensayamos dos semanas antes de irnos de gira. Nos metemos todos los días o un par de días a la semana. Nos montamos en un avión el día de irnos. Arrancamos, llegamos a los lugares. Nos damos un par de cervezas, hacemos soundcheck. Sangueamos un rato, tocamos un show. Y te dan mil cervezas más después. Sí, mil cervezas más. Sí, el día tiene 24 horas y solamente tenemos que trabajar 45 minutos. Como un loop, ¿sabes? Como que tú terminas de tocar, coges una súper loquera, te tienes que levantar a las nueve de la mañana. No puedes decir que no, no puedes llorar. Te tienes que levantarte a las nueve de la mañana para guiar ocho horas para el siguiente lugar. Y eso se repite, se repite por dos meses corrido. Hay veces que hay guiar 12 horas, veces que tienes ocho. Cuando te dicen, mira, tenemos un tres. Tenemos tres horitas ahí, eso es... ¡Wow! Eso como que es tres horas, pero es fuerte, ¿entiendes? Y también, usualmente, no es que llegan a un hotel ahí de súper lujo o cinco estrellas. No, 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 no llegamos. Nosotros llegamos directamente al show y después en el show es que conseguimos donde quedamos. Realmente llegamos a los shows y después es como que a dividirnos a quedarnos en casas de amigos. De amigos. A veces nos quedamos en hoteles, a veces no. Una comida. Pero ahora... A veces no dormimos y nos vamos directo para el próximo estado o pasado, ¿sabes? Sí, todo depende, Chávez. I've been there with the bass, man. I've been there with the bass, man. Estamos en el backstage, en el Green Room, de AJ Dávila. ¡Qué terror, amor! Aquí en el supersónico. Mira, ahí está AJ. ¡Yeah! La primera vez que tenemos un festival de música alternativa latina en Los Ángeles. ¿Ustedes son parte de eso? ¿Cómo se sienten? No, es genial. Yo creo que es una experiencia súper importante, ¿sabes? Lo que yo siempre he dicho es que el supersónico es como si fuera la versión del Coachella latino de aquí en Estados Unidos. Y yo creo que es lo más relevante que está pasando en Estados Unidos con artistas latinos. Así que nada, es una experiencia increíblemente genial. Ustedes, tú acabas de llegar de México, estás en Nueva York, Puerto Rico, están como que en todas partes ahora mismo. Pero cuando llegan a Los Ángeles, el cambio de hora, diferentes cuartos, no duermen. ¿Cómo logran llegar a la tarima y dar toda la energía y todo lo que tienen? Yo no sé qué pregunto a Dani. Dani llegó ya a las 8 de la mañana. Dani, Dani llegó a las 8 de la mañana. ¡Hoy! Yo salía a desayunar y volvía a levantar a todo el mundo. ¿Cómo pueden? ¿Cómo tú lo haces? Pues no sé, práctica. Es fuerte, fuerte. La energía y como que las ganas que tocar y las ganas de tocar y las ganas de, tú sabes, de presentarnos siempre y como que disfrutar con el público. Porque eso es como que lo más que nos llena, eso yo creo que eso es como que, eso no es nuestra energía siempre. Acompáñanos en la búsqueda de la perfección musical. En Vida Alexis presenta Te Para 3. Hoy también me va a tocar, creo que son 30 minutos, 35. O sea, un set corto. ¿Cómo escogen? ¿Cuáles son las canciones que van dentro de ese set? Depende, no sé. Yo creo que muchas veces tiene que ver el público, con el público y el mood, ¿sabes? Obviamente el set de hoy va a ser mucho más variado. Si uno va para un público que es como mucho más punk, uno toca las canciones que son mucho más rápidas. Pero como es un festivo a la hora, les vamos a tratar de hacer lo más variado posible. Es representativo a ti, porque todos los sonidos y nuestra música y los discos. Ok, perfecto. Bueno, pues yo estoy loco por verlos en tarima. Yo creo que ya es hora de ver a AJ y Davila y Terror Amor en Supersónico. Gracias por darnos entrar aquí al Green Room. Yo sé que este es como un lugar sagrado para ustedes. Amén, conduce la oración. Antes de que nos perdamos el botón, conduce la oración. Vamos a agarrarnos todos de mano. ¡Vamos! ¡Qué papeloso! ¿En serio? Bendice mucho a Pili, bendice mucho Terror Amor y muchas bendiciones. Qué lindo. Supersónico, amén. ¡Ayúya! 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 O sea! O sea, hoy en día, en día seguimos la postura. De la música especialmente por una lib foundañaNA . Artística lanz numb a virus. ы si volvió a desubornarma A pres remarque su nombre. Es que es en término cultural que existe NOIT. Se re Vin O sea, ahora y a Jennifer la introducción, No se acabe su vida, no se acabe su vida, no se acabe su vida. No se acabe su vida, no se acabe su vida, no se acabe su vida. No se acabe su vida, no se acabe su vida. Algo super curioso también de ella y David y el éxito que han tenido es que ustedes hablan mucho con el lingo puertorriqueño. O sea, bien a lo Calle 3 en términos de que se usan palabras bien puertorriqueñas, en la entrevista también. Sí, la música de nosotros, todas las letras son en slam puertorriqueño. Y tal vez no muchos latinoamericanos entienden lo que es jangueo, lo que es pariseo, que son palabras bien puertorriqueñas, porque ustedes creen que como quieran han trascendido y la lírica como quiera llega al público. Mira, como que en México un ejemplo, la gente nos pregunta las cosas y la gente le encanta eso, como que escuchan esas palabras. No hay palabras policoas corriendo policoas. Ya, babycito y babycita, en México todo es curiosa, todo el mundo va a gustar. Esa es la palabra de AJ, es todo babycito y babycita. Porque siempre lo raro es lo más atractivo siempre en la vida. Las cosas más raras son las cosas que le llaman la atención a la gente. Y parece que se fía en eso, lo que escuchan y le gusta la pronunciación, como nosotros hablábamos. Y si nosotros tuvimos que aprender el slam de la gente de México en sus casiones y de los gringos, ¿por qué que el mundo se aprende el de nosotros? Muy bien dicho, muy bien dicho. Es como un intercambio de cultura. Claro, un intercambio y la gente le gusta eso. Qué bueno que mencionas Puerto Rico porque nosotros siempre en el programa hemos apoyado a las bandas alternativas en Puerto Rico. Creemos que hay un movimiento muy importante que todo el mundo debería conocer. Desafortunadamente algunas de esas bandas no pueden salir, pero porque ustedes creen que ustedes sí han podido salir de la isla y llegar y triunfar en este mercado. Simplemente hay que hacerlo, ¿entiendes? La gente coge, mucha gente sabe, no es tan fácil. Tú decir, me voy a ir dos meses fuera de mi casa, no dormir en mi cama. Es todo incómodo, o sea, no dormir. Pero eso tú solo dices a cualquiera en Puerto Rico, de nosotras, de las bandas, que llevamos de toda la vida en esto y no lo piensas dos veces y lo sabes. Claro. Porque no lo hacen. Porque no es tan fácil. Es como que suponiendo, no todo el mundo se puede pagar un pasaje, ¿entiendes? En la banda somos cuatro, somos cinco. Y tú tienes que contarle que te tienes que pagar el pasaje. De que tienes que sacar una guagua, tienes que sacar tus propios instrumentos, tienes que buquear toda una gira, ¿entiendes? Pero se puede hacer. Se puede hacer, es que es las ganas. Es como un plan, ¿sabes? No es tan fácil, pero se puede. Se puede hacer. Hay que organizarse. Hay que tenerle ganas también. No, como todo, todo empieza desde cero, desde el principio, desde abajo. En la primera discografía de ustedes, Teror Amor, tienes muchas colaboraciones. Y tú has colaborado con Alex Amanter, con Selma. ¿Por qué te gusta colaborar tanto? Yo la música más que escucho es hip hop, entiendo. Yo siempre también he estado súper acostumbrado a ese sistema de hip hop, de tener colaboraciones y, ¿sabes? ¿Por qué tú no puedes tener un disco que te puedas invitar a tus amigos músicos? Ajá. Y yo creo que le añade mucha más diversidad y diversión a todo el proceso que uno hace, que no es fácil tampoco. Grabar un disco es un súper proceso que se repite mil veces, así que uno trata de hacerlo lo más divertido. Y nada, siempre quise hacer un disco para poder trabajar con mis amigos músicos. Esto fue el momento. Ajá. Los videos de ustedes también son bastante, pues, van a la par con lo que es la música de ustedes y el género en que están, pero también se presta a mucha crítica. ¿Cómo ustedes aceptan o no aceptan esa crítica? ¿Cómo la ven? Nosotros decimos, mira, la crítica no. La hacemos así. Nada, uno hace lo que le gusta. Yo creo que cuando uno está bien claro de quién es uno y de lo que uno hace, más nada importa, ¿entiendes? Nosotros hacemos música para nosotros y si a la gente le gusta, pues, es un regalo extra, ¿entiendes? Ajá. Pero nosotros no estamos haciendo música para complacer a cierto tipo de personas, a otro cierto tipo de personas. Nosotros hacemos lo que nos gusta y lo que nos da la gana. Acompáñanos en la búsqueda de la perfección musical. En Vida Lexus presenta Té para Tres. Mónica, es próximo para ustedes. Empezamos una gira de un mes y medio ahora por todos Estados Unidos. Después nos vamos para Argentina y trabajamos Chile. y nada, seguir es un ciclo que no para. Por último, Lola, ¿por qué hace música? Yo hago música porque se me hace bastante natural estar siempre regando con cualquier cosa que tenga que ver con la música. Diyokeando, cantando, todo lo que tenga que ver con la música, bailando, lo que sea. Para mí la música es lo más orgánico. Para mí es como que, no sé, todo siempre, toda mi vida. O sea, no sé. EJ, ¿por qué está cool? Porque me hace feliz. Yo creo que es lo más natural, ¿sabes? Que yo puedo hacer con mis facultades. Me hace feliz, ya. Yo creo que eso es lo más importante. Dani. Sí, a mí es como... Es el lenguaje que... Lo que no puedo expresar en palabras y como que... Es un desahogo en realidad. Melvin. Es lo chau. No, no, es como que lo que siempre me ha gustado y es como que... Se supone que en la vida uno busca lo que a ti te llene siempre. Y como que la música ha sido como un refugio que me llena a mí y que me gusta. Y el poder compartir, el poder ser creativo y crear algo que es tuyo, que sale de aquí y lo expresas a alguien y que a esa persona también le guste lo que tú... Esa idea que tú sacaste en tu cuarto y la llevaste a una práctica. Es como que genial y por eso es que me gusta tanto la música. Y por eso es que estoy en esto y por eso es que lucho por esto y por eso no me he quitado. ¡Bravo! 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 Gracias a AJ Davila y Terror Amor por un tema de tres. Mucho éxito, mucho éxito. La persona te traigo una taza. La persona te traigo una taza, Nelvin. Y gracias a ustedes. Ya saben, AJ, Terror Amor. Búsquenlo, pero queden con ellos. ¡Bravo! 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 Me siento triste de no tenerte en mí. Y susurrate que tú hagas para mí. Extraño y quiero que yo sea para ti. Que ya no vivas más, eso se encuentra en mí. Y ya sé que este maldito amor de ti me va a separar. Que estoy jugando con un fuego al pensar. Volvete a llamar. Que estoy jugando con un fuego al pensar. Volvete a llamar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!